de la ley anti inmigrante en el estado de Texas. Esta enérgica ley conocida como SB4 ha entrado en vigor por determinación de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Entra en vigor esta norma firmada el pasado mes de diciembre por el gobernador republicano Greg Abbott. La norma establece nuevos castigos de hasta 20 años de prisión para quienes ingresan a Texas de manera irregular. También permite a las agencias de seguridad locales solicitar papeles a cualquier persona sospechosa de haber ingresado al país de manera ilegal. El aspecto más polémico de esta norma considerada inconstitucional por parte de algunos juristas avala un sistema estatal de deportación de personas que es una facultad exclusiva del gobierno federal. La ley SB4 va a estar vigente mientras se lleva a cabo un juicio en paralelo sobre su constitucionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no es punto final, pero ya entró en vigor. Claro, en cualquier momento podrían volverla a frenar, pero esto dependerá del desarrollo de este juicio en paralelo sobre su constitucionalidad. La administración Biden demandó al gobierno de Texas al considerar que esta ley, la SB4, altera el estatus que ha existido entre Estados Unidos y los estados en el contexto de la inmigración por casi 150 años. La revisión de documentos migratorios no será exclusiva de los condados fronterizos, sino que la ley también puede implementarse en ciudades lejanas al límite con México. Esto sucede ya en el estado de Texas, allá en los Estados Unidos. Mientras tanto, claro, las reacciones que no se hicieron esperar el día de hoy, esta misma tarde, la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, reprobó la entrada en vigor de la ley SB4 en Texas, que pretende detener el flujo de personas migrantes mediante su criminalización, fomentando, dice, la separación de familias, discriminación y perfilamiento racial que atenta contra los derechos humanos de la comunidad migrante. La canciller Alicia Bárcena, a través de sus redes sociales, dijo que esta legislación atenta contra los derechos de los migrantes y manifestó su rechazo a esta medida que dijo, criminaliza y discrimina a las personas.